Amigos del Faranti, aquí estamos en un nuevo encuentro, de esos encuentros divertidos, encuentros para seguir conociendo al talento venezolano. Lois, bienvenida, ¿cómo estás? Súper agradecida, de verdad, gracias al Faranti por la invitación. Y bueno, le traemos cosas nuevas. Desde el año pasado está sonando con insistencia en la radio. Hay una canción que yo me la sé, debo admitirlo, pero no. Sin embargo, hoy vienes para acá a hacer promoción a un nuevo tema. Cuéntame, habla. Bueno, sí, gracias a Dios. Estoy desde el año pasado, en el mes de julio, viéndome en este nuevo reto, en este nuevo comienzo, porque para mí es algo nuevo, que mi carrera como solista comenzó con el tema, pero no. Un tema que llegó a los número uno en Record Reports, sonando en todas las emisoras, a nivel nacional e internacional, con un videoclip increíble que se graduó en la Ciudad de México. Y bueno, en diciembre tuve la oportunidad de estrenar mi segundo tema, titulado Se Te Hizo Tarde, el cual le estamos dando promoción para que todos ustedes lo escuchen, para que me sigan por las redes, para que lo pidan por cualquier plataforma digital y disfruten de mi tema, Se Te Hizo Tarde. Si Se Te Hizo Tarde, habla del amor, pero el amor ¿cómo? Cuéntame un poco. Se Te Hizo Tarde, Se Te Hizo Tarde es ese tema que lo puedes cantar y decir que realmente ya no, cuando no valoraste mi amor y ahora quieres volver, yo te digo, Se Te Hizo Tarde. Entonces, creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado de ese amor que entregas todo, que das todo y siento que no lo valoran y bueno, entonces yo en este tema quise expresar que me interesa, que bueno, que tenías tu pareja, pero que terminaste, es parte de lo que dice mi tema, pero Se Te Hizo Tarde. Se Te Hizo Tarde. ¿Cuenta con videoclip? ¿Se viene? ¿Cómo va esa parte de videovisual? Correcto, estamos trabajando ahorita con un excelente equipo porque detrás de mí hay un equipo que es el que me respalda porque yo solita no podría, Paola, pero de verdad sí, se está trabajando en los videoclips en el pronto tema que ya sería mi tercer tema. Tengo varios temas grabados, el cual le estamos dando el tiempo y la posición que requiere para que todos ustedes lo disfruten, lo conozcan y conozcan más de Lois y esperen, esperen que Lois está trabajando con mucho cariño, con mucha constancia, con mucha dedicación. Para ustedes, para ese público que ha creído en mí, en toda esta carrera, no es fácil, pero cuando perseveramos, pensemos. Siempre en uno de mis lemas que el tiempo de Dios nos afecta y aquí estoy con Pero No, Se Te Hizo Tarde y vienen muchos temas más que van dedicados a ustedes, a que se identifiquen, a que si no, que no, pero no. Entonces, Se Te Hizo Tarde, entonces, si no, busco el otro. Y bueno, los invito a que disfruten de mis temas por mis redes sociales, arroba Lois, BZLA. En todas las plataformas digitales se encuentran mis dos temas, los pueden descargar, apoyar el talento venezolano, que es súper importante. Por eso agradecida al Farandis, siempre ahí comprometido con el talento venezolano. Y bueno, aquí estoy, soy Lois. Lois, estamos hablando de lo que ha sido tu carrera como solista. Bien, sabemos que vienes trabajando en el mundo del entretenimiento desde hace años, pero quisiera saber, ahorita se están llevando a cabo mucho las colaboraciones y tú estás trabajando en nuevos temas. ¿Hay por ahí alguna colaboración? Mira, siempre estamos en vanguardia, tratando de innovar y de traer cosas nuevas para ustedes. Y cuando hablamos de hacer una colaboración, siempre vamos de la mano. ¿Por qué? Porque creemos en el talento venezolano. Lois es un proyecto, es un equipo que cree en el talento venezolano y estaría súper contenta de ya, estoy súper contenta de haber tratado, ya tocado las puertas con varios artistas nacionales e internacionales que pronto van a poder disfrutar de ese talento que nos va a unir y nos va a seguir dando y abriendo las puertas a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, bueno, entonces recuerda redes sociales a los siguientes del parándi para estar pendiente de todos los que se ve. Seguro que sí. Arroba Lois BZ de Lea, Lois Venezuela, como sería en todo. Me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Apañen a mi canal de YouTube, por favor. Arroba Lois BZ de Lea y disfruten de mi video clip, disfruten de mis temas. Apóyeme, siempre estoy ahí activo en las redes para ustedes. Gracias. Soy Lois. Bien, amigos del parándi, ahí la tuvieron Lois. Yo soy Pabla Hernández y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Lo malo es que tú a mí me abandonaste, pero ahora hay otro que me coge a cada instante el C. ¿Cuándo vas a aprender? Llámalo ver, nene, que se te hizo tarde. No te acuerdas cuando tú me...